Ahora que la guerra entre televisión azteca y televisa está a todo lo que da, pues la producción de la Academia está atacando a Mira Quién Baila por haber grabado el primer programa, han aumentado las sorpresas en la televisora de la Jusco para coronarse con el ratín. Y para muestra de ello, está la sorpresa que le hizo la producción a Fernando, el académico quien al acabar su número musical fue sorprendido por la visita de su mamá.Al ver este hecho, el conductor no pudo evitar las lágrimas y recordó a su mami, quien falleció en 2015.Abraza tu mamá que la tienes justamente atrás y yo ya no la tengo. Seguro me está viendo desde allá arriba, dijo consternado el también comediante. De manera inmediata, las redes sociales se llenaron de comentarios echándole ánimos al conductor, pues al parecer sí conmovió a la audiencia al hablar sobre su mami. Más noticias en MSN Salmayek, inspiración total para Kim Kardashian Ana Brenda se confiesa. Galería de People